Varias preguntas que yo creo que se están haciendo ahora mismo todos los estudiantes de segundo de bachillerato. El tema de las tases online. Nos pusimos muy nerviosos los de segundo porque tenemos la de bajo de unos meses. Estamos estudiando diariamente y estamos realizando los ejercicios que nos están mandando nuestros profesores durante este periodo de conferimiento. Estamos siguiendo las clases con horario normal y bueno, seguimos haciendo ejercicios de bajo, incluso exámenes online. Vamos a corregir esos ejercicios. En biología podéis coger, por ejemplo, dos preguntas, aunque vayan de lo mismo. Se van a poder hacer las preguntas, hay que hacer diez, pero mezclándolas. Si tú quieres hacer la opción A, estupendo, si quieres hacer la B también, y si no lo que tienes que hacer es mezclar. Todas esas dudas que teníamos al principio de que igual les vamos tan preparados en la de bajo, se han disipado por completo.